¡Colombian All Stars! ¡Un aplauso! ¡Colombian All Stars! ¡Colombian All Stars! ¡Colombian All Stars! ¡Colombian All Stars! ¡ such my dream! Ay yo estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que la amo sea así Como siempre nos unamos Estar enamorándonos tú y yo Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos Voy a luchar, voy a vencer, vas a saber lo que es querer Para entender que una mujer no te diré ¿Yo qué voy a hacer? ¿Cómo será? Si el perfume es cuando nos diga a ti ¡El perfume es cuando nos diga a ti! ¡Suscríbete! ¡¿Que se puede hacer? ¡Sus pura su espirio! ¡Suscríbete! ¡Agría 10, 10! ¡Los mejores botas mediados los días! ¡Suscríbete! ¡Uno brazo estirio, una roza fría! Y ¡una larga chapa! La carne de la comida, juntos a los cielos, no vamos a dar el sol Colombian All Stars Que suba la temperatura, la temperatura que suba Mira como un beso poco, que no la muerde con nada De Cuba a Venezuela, vamos a bailarlo ahora Mira como un beso poco, que no la muerde con nada De Cuba a Venezuela, vamos a bailarlo ahora Un aplauso para la representación de Colombian All Stars